¿Qué tal mis señores de YouTube? ¿Cómo están? ¿Ya bien? Bienvenidos a un nuevo video. Y hola, soy Gabriel Utrera. Hoy les voy a enseñar sobre mis 10 curiosidades sobre mi comienzo. Dato número 1. En realidad, mi verdadero nombre es Gabriel Enrique Utrera González. Actualmente me conocen como Gabriel Utrera, el YouTuber que mundialmente conocen. Bueno, o que pronto ya se sabe. Pero en fin. Yo nací en 31 de marzo de 2003 en Gaguas del Estado de Aragua de Venezuela. Venezuela, papá. ¡Que viva! Dato número 2. Algunos que me preguntan sobre la comida es que mi comida favorita en realidad son las empanadas. Porque se ven sabrosas. Con la carne molida, el jamón, el pollo. Eso es lo increíble que me encanta. ¿En serio que sí? Algunos me preguntarían cuáles son mis personajes favoritos. Bueno, mi personaje favorito es Meteor Razer y Rayuma Queen. Sí. Así es. Son mis dos personajes favoritos que actualmente me gustan. Empecé a ser famoso gracias a un video llamado Los tres personajes que alcanzaron el ultra distinto. Antes de eso, yo tenía un video llamado Mono golpeando la puerta. Fue uno de los videos que me habían encantado. Y fue uno de los videos que había hecho en mi vida. Y no sabía que ese video podía llegar a más de 3.000 visitas. 3.000 personas viendo ese video. No sabía que iba a pasar eso. ¿No? Pero al final, ahí es donde llegué. 4.400 suscriptores. Es lo que tengo actualmente. Empecé a ser guitarrista desde la época del 2017. No era tan bueno en esa época, pero poco a poco pude entrenar. Después yo entrené en la Casa de Cultura en Santa Cruz. Me quedé aquí en el estado de Aragua. Y yo estudié ahí en ese lugar. Y empecé a practicar sobre la guitarra. Cómo tocarla y cómo lo pude. Pues gracias a ello, pude practicar con lo mejor de mí. De no haber sido por el profesor Juan y Colón, no estaría aquí. Pues gracias al profesor Juan, aprendí a tocar. Y Colón, bueno, es mi profesor del 4. Pero no me gusta tocar el 4. La guitarra es mejor para mí. Mi coche favorito es un Mitsubishi Lancer Evolution. Es uno de mis coches favoritos que había creado en Japón. Lo conocí en la época del 2015. Cuando era niño, amaba mucho ese auto. Pero antes de que me enamoraba el Lancer Evo, había otro auto que era el más conocido a nivel mundial. Y así es. Es el Nissan Skyline GTR R34 de Rápido y Furioso. El Skyline para mí era uno de mis favoritos. Pero comparando con el Lancer Evo, se convirtió en mi segundo coche. El Lancer Evo era más especial para mí porque sabía que era un coche familiar. Me enamoré de ese auto que me volví amigo. Me volví amigo de ese coche. Y fui un gran fanático. Por eso es que amo los coches. Le diría alguno de mis 20 coches. El Subaru RZ. El Porn 918 Spyder. BMW M392. El Aston Martin DM9. BMW M6. El 2005. Y también está el Porsche Carrera GT. Le Corre F7. Ford GT 2017. McLaren Senna. Leichen Heimd Sport. Ferrari 2 Ferrari. BMW MT GTR. Lamborghini Aventador. Ferrari 488 GTB. Lamborghini Huracan de 2015. Y el 2G SRT Viper GTS. Ferrari 450 Digitalia. Y de estos dos. El Skyline y el Lancer Evo. Esos son mis 20 coches favoritos. En realidad. 20 amigos. 20. En realidad porque hablo español latinoamerica. Es porque yo nací bajo una enfermedad o más bien una condición llamado el autismo. Aquellos niños que no piensan mucho sobre los seres humanos. Solo piensan en ellos mismos. Como visualizar o ver a la persona normalmente. O los que no son los seres. O los que no se sonríen en realidad. La gente que no se sonríe porque simplemente son personas normales. O son de otro ser. Y yo soy esa clase de personas. Esa clase de niños que veo sería yo. ¿Sí? Aprendí a ser autista porque sabía de que era muy especial por esa condición. Por eso fue que dejaba de ser venezolano para hablar en español latino. Y esa es la razón de que todavía tengo ese estilo de ser venezolano. Así que... Así que para los que viven en Venezuela. No le paren bolas. ¿Sí? No tengan miedo por ustedes mismos. Y estoy aquí. Así que échale. Ese fue. Así que... Todavía sí tengo. Todavía sí tengo ese carácter. Solo que debo liberarme de esta cabeza y ya. Solo voy a echarle bolas. Nada más. Mis jugadores favoritos en el fútbol son estos seis jugadores. Seis. Mío mío. Pues gracias a esos seis, aquí estoy yo. Bueno, el sexto empezaría con Juan Arango. De no haber sido por él, nunca hubiese aprendido a ser un venezolano con gran agilidad y liderazgo. O ser un hombre que tuvo la fuerza para valorarse. Y el quinto jugador que me enseñó a jugar el fútbol, el yo bonito, es Ronaldinho. Bueno, pues, él y yo somos parecidos por la humildad. Porque me gusta patear sobre su tiro libre y me gusta ser fristalero. Y la elástica. Casi todas sus jugadas. Pero varias de ellas fueron difíciles. Mi cuarto jugador favorito es Ángel y María. Lo que somos parecidos entre él y yo es que nuestras habilidades son parecidas porque jugamos más con la suba. De no haber sido por él, no hubiese sido tan hábil y rápido. Y el tercer, el jugador que pensaría sería Leo Messi. De no haber sido por Messi, no hubiese aprendido a conducir con la pelota. No hubiese hecho esos buenos goles de tiro libre. Todo gracias a él, aprendí a mejorar con la izquierda. Y aquí vienen algunos más. Mi segundo jugador favorito también me enseñó cómo jugar al fútbol con las dos piernas. Y así es. Es el crack del PSG, Neymar Jr. De no haber sido por Neymar, nunca hubiese aprendido a mejorar el fútbol. Nunca hubiese mejorado a jugar al fútbol residente. Pues gracias a él y a Ronaldinho, he mejorado mucho mis habilidades. Y sí, mi jugador favorito es Cristiano Ronaldo. Obviamente él porque sus habilidades como las mías eran muy comparadas. Ok, somos muy parecidos por nuestras habilidades porque yo soy un gran fan de él. Por eso es que pensaba en su jugada, como el resto de los jugadores. Pues de no haber sido por estos seis jugadores, no me hubiese vuelto creativo. Así que sí. Por eso es que empecé a jugar al fútbol desde el 2017. Y en 2018 tuve un gran éxito cuando apoyé al Real Madrid. Y en 2019 tuve un gran éxito en esa época. Y se me convirtió para mí en mi gran año. Y en 2020 llegó el coronavirus y me quitó toda esa experiencia y habilidad que tenía el poder. Tenía el poder para cambiarlo. Pero el COVID me comió. Me comió al final. Y en 2021 fue un año muy difícil. Tuví que sacrificar y sufrir para ganarlo. Y hasta ahora en 2022, este es el de aquí y el de ahora. Así que le voy a echarle con todo. Así que apóyenme. Mi objetivo es hacer de que las personas se diviertan y disfrutan de lo que hacen. Ser creativo es lo mejor que habíamos hecho en nuestra vida. Porque en lo material no nos gusta nada. Para mí no. Es lo que odio. Porque me siento incómodo con ello. Todo lo bueno que he vivido en mi vida fue casi un éxito. Pero también hubo algunas malas decisiones que no pude vivir aquí. Por eso es que me fue difícil. Se me hace difícil para mí creerlo. Porque con el tiempo lo he vivido tanto que lo he esperado. Y estoy demostrando que voy a revivir esos momentos que voy a traer aquí y yo. Así como en mi vida. Y eso es lo que quiero hacer. Vivir la vida por siempre para hacerlo mejor. Y eso es lo único que hago. Y tú tienes que decidir qué es lo que quieres ser. Ser futbolista. Ser guitarrista. Ser youtuber. O ser un fanático de los autos. Y así es como nací yo. De no haber sido por estas cuatro cosas. La verdad esta en mi vida no sería nada. Sí. Mi vida sería poco interés. Y no haría videos así como estos. Y bueno. Esperemos que les guste. Así que. Gracias. Así que. Denle like. Comente y suscríbase al canal para no perderte de mis próximos videos. Goodbye my friends. Wuhuuu. What? Ah lo siento amigo. Es el que me estaba divirtiéndome. Bueno amigos de YouTube. Espero que les haya gustado el video. Si te gustó el video dale like. Comente y suscríbete al canal para no perderte de mi próximo video. Así que. Atento pues. Así que. Adiós y nos vemos en el próximo video. Goodbye friends. Adiós. 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 Adiós.